10. Insecto palo gigante del sur de China. Los insectos palos son artrópodos del orden neuroptera, que a su vez son de la familia de los fásmidos. Se caracterizan por tener un cuerpo delgado cubierto algunas veces de protuberancias que los ayudan a camuflarse en su entorno. La especie de insecto palo gigante, Friganistriachinensis ao, es el insecto más largo conocido hasta el momento. Se lo encontró en el sur de China, en una región de la montaña Wangxishuan. El insecto en cuestión tenía 62,4 centímetros de largo, eso serían más de dos pies de largo. 9. Cepalotes varians, también conocida como hormiga tortuga, es una de las hormigas más raras y peculiares que podemos encontrar. La hormiga tortuga utiliza la forma curiosa de su cabeza como puerta de su hormiguero. Estas hormigas habitan en las cavidades huecas de muchos árboles tropicales. Lo que pasa es que los agujeros en árboles huecos son muy escasos, y son un recurso precioso para estas hormigas, por eso han desarrollado una adaptación evolutiva en la que su cabeza tiene forma plana que les permite proteger su hormiguero de cualquier intruso. 8. Guerrero de laia, esta especie de polilla también es conocida como polilla langosta debido a su parentesco con algunos crustáceos marinos. Esta polilla habita por toda Eurasia, zonas templadas de Asia, excepto en las regiones septentrionales. Cuando la oruga recién nace del huevo tiene un parentesco a una hormiga o araña pequeña, cuando crece se vuelve más robusta y con mandíbulas más fuertes, además esta oruga es muy nerviosa e increíblemente agresiva, aunque no lo crean, es capaz de matar todo lo que pueda que esté en su camino. A la mayoría de los depredadores este insecto les parece demasiado aterrador como para atacarle. Si su aspecto no fue suficiente se levanta y arquea su espalda moviendo sus patas en un gesto amenazador, y si esto no basta la oruga arroja un chorro de ácido fórmico desde su cola contra su agresor. 7. Membrácidos. Los insectos de la familia Membrácidae son un tipo común de chinche que habita en todo el mundo. Pero destacan por sus curiosas características. Algunos son muy coloridos y presentan un pronoto, o protuberancias, en forma de espinas, cuernos, picos e incluso imitando apéndices de hormigas. Tienen diversos nombres como insectos espina, bicho alfálfero tricorniado o búfalos alta árboles. Se alimentan de la savia de las plantas, y viven en arbustos, árboles y pastos, por lo general en grandes grupos. La mayoría de las especies habitan en zonas selváticas y tropicales. Estos insectos suelen estar cuidados y custodiados por hormigas, las cuales se alimentan de desechos dulces que producen estas chinches, en una especie de simbiosis con las hormigas. 6. Escorpión volador, también conocidos como insectos panorpa o nuttialis de panorpa. A pesar de que se puede ver que poseen una cola similar al aguijón de los escorpiones, no son venenosos y no tienen aguijón, lo que se ve en realidad es el aparato reproductor de los machos de esta especie de insectos. Los insectos panorpa adultos se alimentan de insectos muertos, néctar de las plantas, frutos, y además, tienen la habilidad de robar las presas atrapadas en las telas de arañas. Es curioso escuchar los relatos de turistas que aseguran haber visto volando escorpiones en los bosques, cuando en realidad solo eran este tipo de insecto que no es peligroso. Es un insecto ampliamente distribuido en el hemisferio norte, se vio que tienen un tamaño de 20 centímetros en total, pero cada vez se ven menos individuos de esta especie de insecto. Aunque se vean intimidantes son completamente inofensivos. 5. Escarabajos longicornios, o carambicidos. Estas especies de escarabajos se caracterizan por tener antenas largas y algunos por tener grandes mandíbulas. Las larvas de estos escarabajos se alimentan de madera, son unos importantes agentes recicladores en los ecosistemas forestales. Según la especie de escarabajo, los carambicidos pueden ser de tamaño mediano a ser gigantes y muy coloridos. Hay especies comunes como la carcoma o capricornio doméstico, que es el que suele alimentarse de la madera de muebles de las casas. También está en esta familia el escarabajo sierra, que habita en la selva amazónica, mide en etapa adulta más de 16 centímetros de largo. Y el escarabajo titán, que está también en la selva amazónica, es el escarabajo más grande de esta familia, mide en etapa adulto más de 17 centímetros de largo, en etapa larvaría mide 30 centímetros de largo y 5 de ancho, para llegar a ser adulto a este escarabajo le pueden tardar años. Las mandíbulas de este escarabajo pueden cortar un lápiz con facilidad, y claro, atravesar la piel de un humano, pero no es carnívoro, de hecho esta especie no se alimenta en estado adulto, solo se aparea, pone sus huevos y luego muere. Las mandíbulas las utiliza solo para defenderse, esta especie de insecto así también como el escarabajo sierra, solo se hallan en regiones remotas y vírgenes de la selva amazónica. 4. Hemeroplan striptolemo, es una especie de polilla que habita en América Central y América del Sur. El insecto en estado adulto no presenta nada inusual, se ve como una polilla común, pero en estado larvario, es una oruga muy peculiar. Si su parentesco a una rama no funciona, la oruga tiene la habilidad de expandir sus segmentos corporales anteriores para dar la apariencia de que es una serpiente, este es un mecanismo de defensa útil, ya que, a nadie le gustaría atacar una serpiente venenosa. Por esta razón la oruga es conocida como falsa serpiente, o como oruga serpiente. Su imitación de una serpiente puede ser muy convincente, la oruga recrea los ojos y las escamas de una serpiente, incluso puede hacer movimientos parecidos a una serpiente. La oruga finge que va a morder a su agresor para que se vea más convincente. Es raro ver una de estas orugas en la naturaleza, y es realmente un insecto bastante extraño. 3. Orugas carnívoras, del género Eupitesia, y de la familia Geometridave, son especies de polillas, generalmente de colores apagados incluyendo la oruga, que los utilizan para camuflarse en el entorno, como en las hojas de los árboles o en la corteza. Son usualmente de tamaño mediano a pequeño y es difícil poder encontrarlas en la naturaleza. Las especies carnívoras se hallan principalmente en Hawái. Las orugas cazan quedándose inmóviles camufladas como si fueran pequeñas ramitas en las plantas, y cuando pasa una presa potencial, la atrapan con un rápido movimiento y son comidas mientras están vivas. No utilizan la vista, ni el olfato para cazar, utilizan el sentido del tacto, cuando un insecto rosa apenas o toca la parte posterior de la oruga, e inmediatamente está arquea su cuerpo y atrapa al insecto, incluso pueden llegar a capturar insectos en el aire, y para asegurarse que estén muertos, la oruga le clava sus afiladas uñas de las patas delanteras. Indudablemente estas orugas son insectos muy curiosos y extraños. 2. Akragacoa, es una especie de polilla de la familia Dalseridave, la polilla adulta es de pequeño tamaño de menos de 5 centímetros. El ejemplar adulto de esta especie de polilla como pueden ver, es muy colorido y peludo, sus patrones de colores van del amarillo naranja, al rojo marrón. El simple hecho de ver a la polilla adulta nos dice que es un insecto raro, pero más raro es la oruga. Es conocida como oruga de cristal. Es fácil saber por qué. La oruga presenta una piel blanca transparente con muchos puntos coloridos a lo largo de su cuerpo. Hay otras especies de esta familia que son mucho más coloridas, con rayas de color a lo largo de su lomo. Estas polillas se encuentran en el centro y sur de América Central. Las orugas cristal son muy curiosas y raras, son transparentes y por eso parecen estar hechas de cristal. 1. Polilla inferior de alas rosadas. Esta especie de polilla vive en una remota región de las selvas subtropicales de Australia. Actualmente esta curiosa polilla está en peligro de extinción. La oruga es muy extraña y rara, cuando se siente amenazada agacha su cabeza y deja ver un increíble patrón de colores y dibujos en su lomo, que se asemejan a una calavera humana. La oruga tiene un dibujo en su piel similar a los dientes de un cráneo y a unas pupilas dilatadas. Esta adaptación es probablemente para protegerse de los depredadores. El nombre científico de esta polilla es Phyllodes imperialis, y esta especie habita principalmente en Australia pero está en grave peligro de extinción.